...metido para Cataluña. Muchas gracias, señora ministra. Gracias, presidenta. Señora Martín, llevamos meses y meses oyendo y debatiendo sobre demandas específicas de una parte de los ciudadanos catalanes, sobre su identidad política, sobre su voluntad de separarse de España. Pero Cataluña, y los catalanes y las catalanas, efectivamente tienen otras demandas y otras preocupaciones, comunes y transversales de todos los ciudadanos catalanes, pero también comunes y transversales con el conjunto de ciudadanos españoles. Además, demandas exigidas y plasmadas en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. Estas demandas requerirían un Gobierno de la Generalitat que gobernara, pero requieren también unos presupuestos generales del Estado que plasmen el proyecto que tiene este Gobierno para el conjunto de ciudadanos españoles y, por tanto, también para Cataluña. Este proyecto tiene que plasmarse al menos en tres grandes líneas. En primer lugar, asumir compromisos de inversión en infraestructuras e impulso económico para vertebrar el territorio, para vertebrar España y para generar cohesión social. En segundo lugar, garantizar la efectiva ejecución presupuestaria. Y, en tercer lugar, recuperar el nivel de prestación y calidad de servicios públicos en cuestiones y ámbitos tan importantes como la educación, la sanidad y, especialmente, la dependencia y el acceso a la vivienda. Creo que estos elementos pueden ser compartidos con su grupo parlamentario y, así, poder sacar unos presupuestos generales del Estado que den respuesta a estas necesidades reales.